Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, soy Yuval. Hoy continuamos con Crash, el modo online. Siempre hacemos carreras online. ¿Cómo viene esta? Crash, falsos. Vaquera. ¿Somos con Crash, falsos? Intermedio, si no recuerdo mal. Bueno, ¿y nos demos el gustito de jugar con este? ¿O todavía no? No, ¿no? No la banquemos. Estoy a jugar con este. Veamos que tenemos algo para nuestro coche. Este es para... Sí, 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 sí. No, Pináculo. Sí, creo que es para nuestro coche. Así que lo compremos. Bueno, ahora sí, vamos a darle al online, ¿no? Bueno, vamos a darle. Bueno gente, esta pista... Está complicada. Tienen dos atajos, pero... El tema es que no te tiran un misil o algo antes de agarrarlos. Está complicada. Bueno, como para los que son nuevos en el canal, siempre hago tres carreras donde trato de quedar en el podio. El podio es hasta el tercer lugar. cero cero suficientemente de alentados. Uh, tiemoc! Casi se fue suficientemente... Casi se fue suficientemente. Casi se fue suficientemente. Bueno, estamos bien. Hasta ahora podemos quedar en el podio. Vamos. A ver, normal es que ellos también nos agarraron. Ya pongo lo que tienen... Espero que nos pongan bien. Uy, no Pensé que no llegábamos Uy, menos mal Llegamos, perfecto Creo que tengo uno detrás, así que lo voy a tirar Ah, mira Nos pasó Vamos, vamos, concentración Estamos tercero, estamos tercero No estamos mal, no estamos mal Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos mal No, pero no estamos mal tercer lugar No Acá podemos perder todo, gente Acá lo podemos perder, bien Esta fue mala mía, pero bueno, la primera de calentamiento Y creo que aunque sea de calentamiento Quedamos en el podio, eh Sí, vamos a quedar en el podio Si bien en el mapa Que le sacamos mucha ventaja A los otros jugadores Gente, si quedamos en el podio Después de la cagada que nos estamos mandando Es un milagro Vamos No me enojo porque todavía sigo tercero Pero... Es que no me pueden dar estas cosas Deberían dar mejores armas Vamos, vamos, crash Vamos, crash falso Vamos Qué mal, bueno, menos mal De calentamiento ¿Ya la terminaron en la cagera? Wow Ah, y ahora me viene a tocar esto La voy a guardar No debí guardarlo Va, va, va Quería guardarlo por el salto de acá Pero bueno, no me acuerdo Vamos a ver cómo el festejo de crash falso Aunque sea No, ahí salte mal No, ahí salte mal Ahí salte mal Tengo que... Bueno, igual agachamos el atajo Pero salte mal Hacemos tercero No estaba mal Está bien, crash Está bien Es la primera de calentamiento Y al final si era... Lo que compramos Era un modelo para... Para nuestro auto Así que de 10 Veo difícil quedar en el podio, gente O sea... Lo que... No sé si termino de explicarme Pero vamos a hacer Hacemos siempre 5 carreras De las cuales tratamos de quedar en el podio 3 veces O sea, si quedamos 3 veces en el podio En 3 carreras seguidas Ahí dejamos el episodio Porque es nuestro reto Si de 5 carreras no logramos Quedar en el podio 3 veces Es como que... La pasamos... Es como que... Que no hicimos el reto Habiendo el gozo de crash Bueno, paso polar Este tenía... Ah, ya me acuerdo del atajo Tiene 2 Pero es muy arriesgado El primer atajo Y como tengo el personaje ese Que dobla bien No lo voy a tomar Es muy arriesgado el atajo ese Tenemos que tener mucha suerte A la hora de agarrar el turbo Y la just... Uy, seguí hablando Bien Colaboró la fotita Ahí estaría bueno Meter este... No Uy, pensé que me da con la fot El atajo ese ¿Ves que se lo tomó? No pueden tirar justo el reloj Bueno, no importa, no importa Porque no estamos afectados ¿No? Bien, bien Bueno, ¿vieron cuál era el atajo, gente? Era ese Igual no lo agarrábamos Pero como nos tiraron el pelot Podemos decir que fue por culpa del pelot Ah, sí, sí a moda Sí se puede Sí se puede Sí se puede No se puede ya Está no se puede Ya no se puede Fue un milagro agarrar el atajo No Uy, pensé que me agarrara El atajo este lo agachamos sin turbo, sin nada. Fue un milagro haberlo agachado. Y acá, turbo azul al máximo. Esta foquita ya sé para dónde va a ir. Acá si la hago bien nos podemos ir con el turbo azul. No, la había hecho bien. Después ya me fue imposible. ¿Cómo vamos? Que va primero, se sacó mucho turbo azul. Ahí se cayó porque agarré el atajo. Esto es lo que digo gente, que es complicado el atajo. Toma. Ahí creo que le di al de atrás. No, 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 no. Justo acá, justo acá me lo tiró, justo ahí. No puede ser, no puede ser. Ah, bueno, igual la bola esa lo agachó de nuevo, creo. Bien, bien. No, no, otro misil. ¿Por qué? ¿Por qué dos misiles seguidos? Uy, zafamos. ¿Qué me tiraron? Ah, ya. Eh, ¿cuántos misiles tiene el segundo? No puede ser que a cada rato me venga con los misiles. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es que el atajo de acá, si lo agachás... Tienen que tener... Acá la hice mal, pero lo agachamos perfecto. Creo que me tiraron justo una bola. Y puse la nitro y me salvó la vida. Bien, 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 bien. Esto es buenísimo, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Vamos. Vamos, vamos, por favor, por favor, Clash. Que no pase nada, Zaro, que no pase nada, Zaro. Que no pase nada, Zaro. No pasó. La cagué, la cagué, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Sacamos mucha ventaja igualmente. Vamos. Primero, 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 primero. Bien, gente, vamos. Pensé que la había recagado cuando me caí, me asusté. Pero le sacamos mucha ventaja el segundo, ¿qué pasó? Ah, ya, ya, ya. Vieron cuando le solté la nitro. Creo que se la agarró. Creo que ahí la agarró. Y que fue a hacer el atajo y se debió chocar con la foca. Y tuvo que hacer el atajo largo. No, 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 no. Mi primera victoria con esta skin encima. 590. Ah, por el bono de fin de semana. Uff, pensé que la perdíamos. Vamos, 2 de 3, ¿no? Nada mal, nada mal. Una vez más y ya... Una vez más. Si quedamos una vez más en el podio. Me compro al robot y jugamos con el robot. Si quedamos una vez más en el podio. Ahi esta, esta hace su petejito, del bachero. No se como que dispara. Uy, esta pista la jugué muy pocas veces. Pero creo que si se donde esta en atajo. Ah mira, esa pusieron nueva, esa no estaba antes. Vamos, vamos, crash. Me gusta, me gusta como queda el auto con estos colores y el diseño. Vamos, turbo al máximo, perfecto. Ah, ya me acordé, 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 acá. Uno, dos, perfecto. Y acá, si no recuerdo mal de acá, uno. La hice mal, pero no importa, salió. Muy bien, muy bien puesta esta trampa ahí. No importa porque me la puedo sacar acá. Pero están poniendo muy bien las trampas, eh, no me gusta para nada. El robot creo que es nivel novato, así que muy mal por nosotros. No sé que tan mal nos... No sé si esto nos benefició más que de lo que nos afectó. Porque no le habíamos metido el turbo. Está bien, está bien. Porque la hice mal. Nos vemos en la meta. Ya, 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 ya. Llega tanto de esto. Vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede. Chóquense. No se van a chocar. Con esta ya perdió el lugar ahí. Porque se metió ahí. Vamos. Por favor, por favor, casa. Bien, 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 bien. Muy mal. Ahí le hicimos muy mal. Ahí le hicimos muy mal. Perfecto. Creo que le di a alguien. Vamos. Concentración, gente. Concentración que quedamos en el podio de nuevo. Con crash falso. ¿Se imaginan que quedemos en el podio con crash falso, pero no con el crash verdadero? Esto sí sería... Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. 19 segundos. Me pasa. No, pierdo el puesto. No, no. Uy, casi lo perdemos, gente. Podio. Bueno, como dije, ahora vamos a comprarnos el robot. Y vamos a hacer dos caceritas con este robot. A ver qué sale. No prometo que hayan el podio con el robot porque es nivel muy bajo. Va, digo, el nivel principiante el robot. Va, ya me voy a fijar con el elija. Ojalá sea avanzado. No, 3 de 3 con crash falso. Nada mal, eh. Yo la verdad no le tenía fe. 3 veces en el podio. Desafío completado. Ahora podemos disfrutar con el otro personaje. Ojalá crucemos los dedos para que el robot sea el robot. Uy, pensé que se picaba. Tatami, Megumi. Uh, Megumi en esta pista, como es principiante, es perfecto. Porque para las curvas es perfecto. Bueno, como lo prometí, acá vamos. Compramos el robot. El robot comprado. Y ya... Acá, a correr. Bueno, nuestra tan querida Kala Crash. Al final el robot era nivel intermedio. Se pensé que era nivel principiante, pero no, no. Eh, nivel intermedio. Igual que el crash falso, digamos. Se lo maneja igual. Vamos, 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 vamos. Nooo. No, 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 no. Por querer saca el turbo máximo. Bueno, mejor, mejor, mejor. Porque ahora cuando quieran agarrar el atajo... Miren, miren. Nooo. No, 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 no. Ahí está. Cagaron todo. Ah, sí, algunos pudieron agarrar el atajo. Es que mi idea era tirarlo. Me he hecho agarrar una caja. En esta posición, aquí debería. Me la voy a poner, pero... ¡Suscríbete! Un esfuerzo inútil Qué mal, qué mal sexto lugar con este personaje. Cuarto lugar. De lástima no vieron el cuarto lugar, eh. Acá ya lo perdemos el cuarto lugar. Acá ya se nos fue. Cuarto lugar, apenas cuarto lugar. Bueno, está bien, está bien porque... No, no está bien en realidad, está mal el quinto lugar, no cuarto encima. Vamos a la siguiente casera. Ya vamos a quedar en el podio con el robot. Ojalá que sí. Bueno gente, esta va a ser la última casera de hoy. Ojalá quedemos en el podio. Ojalá. Y bueno, estación Dockside. Acá no hay atajo, pero tiene una manera de tener el turbo azul bastante tiempo. El tema es que no me tiren nada cuando vaya a activarlo. Vamos a tratar de hacer el turbo máximo primero. Vamos. Ah, mira, ni una ni otra ahí. Acá anda, vamos a comer algo. Anda, mira, bien. Le esquivamos bien. Ya, perfecto. El turbo de acá. Acá ya le hice mal. Vamos, acá es. No, no era ahí, no era ahí. Era acá. No, no era ahí, no era ahí. Era acá. Vamos, turbo máximo. Manzanita. Puede ser ahora, gente. Puede ser. Acá. Todo depende de esto. Uno, dos, tres. Turbo máximo, turbo máximo. Creo que no nos chocamos, ¿no? Bien. Ahora está acá. Está acá. Está acá. Acá hay que saltar. No salió tan mal. Ahí sí salió mal. Ahí sí salió. Uh, ahí salió un pésil. Ahora sí hacemos esto bien. Ahí está. Ahí se lo comió. Se lo comió el que venía a traer nosotros. Lo vi en el coso de la izquierda. Ahí le hicimos mal. Vamos a terminar bien. Voy a nombre como vamos. En el mapa. Donde estamos nosotros? ¡No! Mejor no veo. ¡Uy! Casi me comió. No, no, mejor no veo nada. Mejor no veo, aquí estoy bien, vamos a hacer bien la curva, no le hice mal, no importa, saca al hacerlo, el que va primero tengo miedo de que me haya dejado unas trampitas, por ahora no veo ninguna No, eso me vino a gastar, vamos, vamos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo malo es que nos vamos a tener turbo máximo acá, esto es lo único malo Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Al menos no nos tiró Ay, qué mala suerte, gente Bueno, primero mantenemos el segundo lugar, que es muy importante Y la de adelante no va ni No sé que era una cajita, la quería dejar ahí Bien, al fin agotamos Quiero ver en qué parte estamos del mapa, que no logro ver Ah, pero nos fuimos de lejos, gente, estamos de lejos Estamos de solo, estamos bien, estamos bien, estamos perfectos Estamos comiendo los talones al primero, pero no, estamos perfectos, gente Hoy hay podio, hay podio Ahora hay que ver si terminamos primero o no Eso nomás Pero de que hay podio, hay podio, no se preocupe Hay podio, bien Y le dije, atajo no hay, pero está el turbo azul en esta parte Acá, así Casi acá, vamos, listo, ya está Segundo podio, o si tenemos suerte, lo pasamos Si hacemos bien esta parte Vamos Así debimos haberlo hecho a la... Ay, se fue todo No me importa Pero así debimos haberlo hecho al principio Ya sé cómo hace esa parte para próximas caseras Ya sé cómo hacerla Bueno Mira la diferencia que le sacamos al tercero Mira la diferencia que le sacamos al tercero Mira, todavía no cruza la línea de meta Nos fuimos muy lejos Mira, mira, todavía ni siquiera cruza Y sigue sin cruzar, ¿vieron? Es más, se va a terminar el tiempo Y fechina ahí Le sacamos como 20 segundos de ventaja Una locura Y ya sé cómo agarré el turbo máximo Para la próxima vez que juguemos en esta pista No, gente Logramos que en el podio tres veces Sería con el crash falso Una vez con este personaje Que no estaba nada mal Porque fue como De jugar con este personaje fue Como decirlo Algo random, digamos Porque el desafío de crash Ya lo hicimos en las tres primeras Y como vi a este personaje Y dije, quiero jugar con él Veamos cómo es su festejo, ¿no? Que tengo intriga Y puede ser que hago una nueva miniatura Para esta serie A ver Es una aspiradora Está aspirando ahí Los papelitos que tiran Que bien he hecho esta Bueno, gente, ya sabe Si le gusta el video Dejen su me gusta Si te ha subido el canal Si le hacen para más videos así Y nos vemos mañana Con otro episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!